Se te nota, pero es flojera, este... De que no se puede dormir por la mañana. Es un poquito de todo, sí, pero ahorita ya me eché una Gertrudis ahí en el carro, ya llegando a chambearle y a reactivarnos. ¿Cómo va esta paternidad? Ya mañana cumple un mes, su primer... Sí, su primer mes, no, hermosa, hermosa. Ya ahorita ya me están echando la mano, este, unas excelentes enfermeras en la noche, pero de todas formas es estar al pendiente y todo, entonces... Junto con la chamba y todo, pero... Pero al final todos estos recuerdos son los que van a quedar para la posteridad, ¿no? A final de cuentas todos esos cansancios van a tener su factura más adelante. Hay foto y video, foto y video, no la pasamos... Estamos babeando, tomando fotos y todo. Oye, parece que te vemos en un mood de vida muy diferente, te hemos... Incluso tu semblante ha cambiado a partir de que naciste. Me veo más guapo, ya te tengo más pegue. No, sí, desde luego, o sea... Sí, más desvelado, pero emocionado, disfrutando la paternidad, disfrutando a la bebé y este... Y pues nada, ahorita feliz a facturar para los pañales. ¿Ustedes sí cumplen en este servicio de nanas, en esta educación? Porque José Eduardo, tu compañero, fue muy criticado para usar nanas en su nacimiento de TESA. Pues mira, nosotros, de hecho me recomendó el niño lobo, nos esperamos un rato y ya cuando vimos que... Imagínate, ya me tengo que levantar a las 6 de la mañana, entonces... Sí, pasamos unas semanas de que no dormíamos, entonces de que me levantaba, así el biberón, cambio de pañal, otro biberón, cambio de pañal... Y este... Y ya recurrimos al apoyo en la noche. Y pues nos ha resultado bien, o sea, también para que ella descanse, porque... La neta, la neta, las mujeres como se la rifan es de reconocerles. Lo que es el embarazo está muy, este... Muy romantizado, pero la neta es muy difícil. Muy pesado, ¿no? Es muy pesado, para empezar los... Bueno, bueno, desde que lo tienen, los dolores, labor de parto, todo eso, es de admirarse, está cañón. Y pero si no has madurado, ¿no? Como persona, después de ser papá. Pues yo espero que sí. Yo espero que sí, este... Bueno, pues a disfrutarlo y... Pues nunca cambiar la esencia de uno. Siempre tratar de ser una mejor persona para usar una buena educación. Y pues por otro lado, recientemente Paola Durante dijo que le gustaría un reencuentro en donde estuvieras tú, Mario Besares. Estuviera ella y él que era chofer de tu papá, que dice que han planeado algo, han pensado en el disco. ¿Han hablado? Ah, no, no sabía. No, 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 nunca han buscado en nada. Estaría dispuesto a estar con el disco. Pero pues ahí está, este... Paola con nosotros bailando, ¿no? ¿Qué es eso? Hay que me avise. Oye, como viste la integración ahora justamente de este... Nicola, que ya quedó como conductor oficial del programa. El hombre más odiado del Perú. No, bien, bien. La neta es que es... a mí me cae súper bien. Es un tipazo y es una gran aportación al programa. Ya le dije, ahora le va a tocar a él los luchadores, los pastelazos, las inyecciones. No, pues todo lo que pasamos ahí. Es que tú ya cambiaste de perfil, ¿no? Ya eres el papá joven. Podría decir, bueno, pero no, no. No, la neta es que todos los que estamos en el programa tenemos que rifarnos, es parte de nuestra chamba. Entonces, pues lo molestaba ahí al güey. Pero sí, sí, contento porque sí, este... la verdad lo aprecio y pues sí sumo. Son muchos conductores, ¿no? Están... Pues no tantos, ¿sí? Pues somos nada más los tres hombres. Uno, dos, cuatro mujeres. Es que sí, la verdad es que hay mucha chinga en el programa. O sea, son tres horas de que tenemos que hacer de todo y entrarle a... a las secciones. Entonces, la neta es que sí, siempre suma la gente. Pero de alguna forma, Nicolás, pues, se ganó su lugar, ¿no? Porque ahora sí que lo trabajó, el público también lo pidió y de alguna forma, pues, se ganó tu estaradito. Totalmente. Sí, pues no, no, no puedes llegar a improvisar, ¿no? Ahora sí que el lugar te lo ganas. ¿Qué consejo le has dado? Porque tú ya llevas mucho tiempo en hoy, ya te sabes la fórmula. Pues algo que no hago. Llegar temprano. Bueno, pues le he dicho sobre todo, este... Pues cómo... Un poco cómo relacionarse, un poco qué hacer. Este... Nada, yo creo que buenos tips para que le vaya bien. O sea, eso es lo más importante. Arropar a los que van llegando. Sí, exacto. Oye, por otro lado, por otro lado, de mi parte, y cómo ves que ahora ya catalogan a Brenda Besares, la nueva florinda mesa, porque dicen que no se le suelta a Mayito y que anda disfrutando del éxito. Que se le anda subiendo. Ah, no sabía, no sabía. Hermosa. Yo más, preciosa. Cuídate. De enojar la esposa, ¿eh? Para todas, ¿eh? Sí, por eso. Porque dice que ahora ya se le subió la fama a ella, dice. Este... No, sí, sí, sí. Bueno, no sabía, ¿eh? Pero... Pues bueno, pues qué... Qué rico que estés. Sí, Iván. Que vivan su... Y su éxito, ¿no? Porque seamos. Sí, exactamente. Ok. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estés chido. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.